Fíjate que muchas veces la gente piensa que las telenovelas ya van a pasar de moda, pues no es cierto. No, nunca. No, no pueden pasar de moda porque hay cantidad de señoras que están en su casa y que ven las novelas y se emocionan y las siguen y todo, ¿no? Sí. Eso va a seguir de por mí. Toda la vida. Pues ahora vienen muchas de las repeticiones de las que fueron tan famosas como, por ejemplo, Cura de Lobos. Es la primera telenovela que está preparando Televisa y es un proyecto de la fábrica de sueños donde se van a revivir todas estas novelas maravillosas, ¿no? Bueno, Giselle González, esta productora que es tan exitosa, está por iniciar las grabaciones de esta telenovela que en su tiempo, ¿te acuerdas de María Rubio? No, que era maravillosa María con su parche acá y todo. Están confirmando quién va a ser Catalina Crío, este papel tan maravilloso. Se decía que Laura Zapata, que Leti Calderón... Que Rebeca Jones, ¿te acuerdas? Que Rebeca Jones, que Ericka Buenfil, pues no. No. Creo que la más probable que se quede con este papel va a ser Lucero. ¿Cómo? Quieren una Catalina Crío un poco más joven que lo que era María Rubio. Entonces estaría maravillosa. Pero yo siento que Catalina Crío ya tenía hijos más grandes porque uno era Alejandro Camacho y otro era Gonzalo Vega. Gonzalo Vega. Entonces, pero según esto yo me enteré que uno de los que ya creen que va a ser de los hijos es Horacio Pancheto. O sea, Horacio sería como hijo de Lucero. Hijo de Lucero. Pues mira, a lo mejor si hacen una versión más milenial, digamos, si están bien. Claro, si tenemos la versión anterior, original en la cabeza, pues me parece que son muy jóvenes. Borró ni cuenta nueva, porque hay mucha gente de las que la vio ya no. Versión milenial. ¿Sabes? También me gustaría para hijos también, por ejemplo, Emanuel Palomares podría ser un otro de los hijos, ¿no? Sí. También está muy bien. Cristian Chávez, por ejemplo, también podría ser otro hijo. Cristian Chávez. ¿Pues cuántos hijos son? Dos, pero digo... Ah, yo diría si ya hemos, ¿cuántos eran? Que si no es, no es el otro. Ay, no diría. Yo diría, pues ¿van a ser los hermanos Zavala o qué? Oye, y otras historias que van a, ya en avanzadas en la producción son El Maleficio. Aquella que hizo Don Ernesto Alonso, maravillosa también. Lo máximo. Esto lo va a hacer El Güero Castro. Y otra, La Usurpadora, que queda en manos de nuestra querida Carmen Armendariz, nuestra productora en... En Intrusos. En Intrusos. Porque... Y también anda Busquetal, anda Busquibusquibusquiprotagonista. Y no encuentra. Y no encuentra. Porque era una... Esa la hizo Gaby Spanik. Y es un... Son dos personajes. Una buena y la hermana mala. ¿No? Y los hace la misma actriz. Entonces... Y lo hace la misma. Entonces está muy bien. Y Colorina, que también Roberto Gómez Fernández, es el que se va a encargar de todo. Entonces andan Buscando. O sea, que qué bueno, porque hay muchos actores que ya estaban sentados esperando a ver qué. Y ahora con todo esto, pues ya va a haber mucha chamba. Qué bueno. Qué bueno. ¿Quién te gusta para Colorina? Era Lucia Méndez. Sí, pero ahora quién sería. Este... La rusa, ¿no? Irina. ¿No les gusta Irina para Colorina? Pues... ¿Cómo se vería de pelirroja? Colorina. No, pero ella también tiene que tener hijos. Tres hijos. Ah, sí. Que eran Juan Antonio Edwards y no sé quién y no sé quién. No, pues también me agarraste en... Ay, a mí también hice... No, no, no. Mejor lo pensamos y la semana que antes... No les cuento, porque no tanto. Oye, lo que sí es que... No. No, no. 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 Chau.